Con base en una estrategia de vigilancia epidemiológica, las autoridades municipales de salud hacen seguimiento a dos personas provenientes de Haití para evitar que ingresen a la ciudad personas enfermas por cólera. Al respecto, el titular de la Cartela Municipal de Salud Alejandro Varela Villegas indicó que la Secretaría de su cargo desde hace dos meses estableció una alerta epidemiológica en la que además de hacerle seguimiento al cólera, también lo hace con parotivitis, varicela, sarampión, infecciones respiratorias, aguas, neumonías y enfermedades diarrédicas agudas que puedan aumentar con la ola invernal que se registra en el país, así como el gran tráfico de personas provenientes de distintos lugares del mundo. De igual forma, señaló que de acuerdo con los reportes de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la epidemia en la nación antillana se ha venido controlando, por lo cual se espera que con las medidas que se han establecido a nivel municipal y nacional, esta enfermedad no ingrese. Explicó que Santiago de Cali padeció algunos casos de cólera hace una veintena de años, donde se registraron tres decesos, uno en el hormiguero, otro en el distrito Agua Blanca y otro más en la ladera, debido a que estas zonas de la ciudad tenían deficiencias en agua potable y saneamiento básico. Anotó que el brote fue completamente controlado, de ahí que se considera que hoy por hoy no se tengan grandes complicaciones para actuar sobre un posible caso. Finalmente, en cuanto al tema de los zancudos y higienes, donde los caleños reclaman jornadas de fumigación, el galero explicó que espera que cese la temporada de lluvias para empezar una gran campaña.